Felicitaciones, ya ver, linda clasificación para empezar el campeonato. Bueno, muchas gracias, sí, está bueno arrancar así. Estuve desde la primera salida muy rápido y es producto del trabajo de todo el equipo, que realmente desde que llegamos estuvimos rápido, así que felicitar a Agustín por el voltón que hizo. Pensé que no me bajaba porque la verdad que mi vuelta había sido excelente y él no había podido entrenar y la primera vuelta estaba a medio, entonces dije, bueno, se me va a acercar, pero no creo que lo baje. Bueno, me lo bajó, así que felicitaciones a él. Tres centésimas. ¿Siempre funcionan bien ustedes aquí en Rosario? Sí, el año pasado Agustín ganó, pero en clasificación no estuvimos, yo clasifiqué sexto y él tercero. Y bueno, ahora hicimos una diferencia grande, creo que vamos evolucionando todo el tiempo, el equipo trajo muchas cosas para probar y bueno, me parece que fueron buenas. ¿Qué hiciste en el verano? Porque dijo Canapino, no sé qué hizo ya ver en el verano, está rapidísimo. Nada, trabajar, estuve en la agencia sin vender nada. Gracias Bernie, felicitaciones. Bueno, ahora habrá que remontar, ¿no? Desde la séptima posición. Sí, vamos a ver cómo se da. Probablemente con el auto que tenemos hay que esperar que se acomode todo un poco y intentar ir para adelante. ¿Te gusta este sistema de inversión de grilla o preferías penalizaciones? Prefería penalizaciones porque no me gustan los kilos. No por la inversión de grilla, sino por los kilos de la siguiente carrera. Con penalizaciones vas puestos para atrás, pero tenés el auto todavía rápido para intentar avanzar. Cuando tenés kilos es imposible, así que es como demasiado. Pero bueno, es una opinión personal de ahora, quizá después sale bien y tengo que retractarme de lo que digo. Gracias Bernie. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.